Hola, hola, bienvenidos a un nuevo programa de Espacio y Confort TV. Acá estamos nuevamente en FC, Hogar y Deco, felices de poder grabar nuestro programa hoy desde acá, en Hudson, cerquita de la autopista. Ustedes son de la casa, nos dijo Fede Fonterla, y nosotros le creímos y nos vinimos con todos nuestros petates a grabar desde acá. Nos encanta, nos encanta este lugar dedicado, 10.000 metros cuadrados a la decoración y al diseño. Tenés que venir, tiene un acceso súper cómodo y está ambientado, son muchísimos rincones decorados como dormitorios, livings, comedores. Podés acá vivir la experiencia de la decoración y llevarte ideas para tu casa. Nos presentamos formalmente y arrancamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bloque 1 en Espacio y Confort TV. Quiero mostrarte una casa del Estudio Brasilero Maires, Casa Aspen. Una casa que combina a la perfección su diseño contemporáneo con el entorno exótico y natural de la Sierra Gaúlla. Una casa diseñada para disfrutar con amigos y familia. ¡Vamos! Aquí en la Casa Aspen, un gran destaque de este proyecto es este lote, que es una área de preservación muy bacana, cheia de animales silvestres, un lugar muy especial. Y, de esta forma, quisimos hacer este proyecto bien fechado para frente del lote, dando toda la privacidad que los clientes necesitaban. Y, al mismo tiempo, abriendo el proyecto para esta área de preservación, que es muy genial y pega un sol maravilloso de final de tarde. Entonces, los principales ambientes de la casa, como la área social y los cuartos, las suítes, están todos mirados para esta área de preservación. De esta forma, conseguimos que la fachada principal de la casa sea la fachada de atrás. Una cuestión muy interesante de este proyecto es el hall de entrada. Queríamos mucha luz natural, pero al mismo tiempo que también tuviese esta cuestión de privacidad, que fuese un hall que ligase los tres andares de casa, desde el subsolo, la entrada de la garagem, la área social y los cuartos, la parte íntima. De esta forma, creamos una escada linea toda en madeira, con una gran zanital y una área que mezcla a pedra natural, con un concreto aparente y también una pareja verde muy bacana. La idea fue tener una sala linea donde tenemos una sala de TV y una área gourmet, una otra lareira, una adega super legal, y la parrilla que es el centro de la casa, aparece tanto aquí en el primer pavimento, donde tenemos el principal gourmet, tenemos una parrilla externa, siempre con la materialidad de la casa, la presencia de la madera natural, de la pedra y de la concreto. Estas dos salas escondan las esquadrías dentro de las paredes y abrense para un grande deck, de aproximadamente 200 metros cuadrados, que termina en esta piscina de cascata, para la área de preservación. Tenemos un terreno en declive, llegando en esta área de preservación, entonces, mirando la casa lateralmente, tenemos tres pavimentos, siendo el bloque principal en concreto aparente, el intermediario mucho más en pedra y madeira y el último andar mucho más escondido también por la topografía. Entonces, de esta forma, podemos tener para frente de la casa una casa de dos pavimentos, siendo el principal volume en concreto, y para el fondo dos pavimentos también, con destaque para un grande cubo de concreto, finalizado con un ripado de madeira, que es, en mi modesta opinión, la parte más legal de la casa. Nosotros queremos realmente, de esta forma, hacer la fachada principal de la casa ser la fachada de los fundos. Una de las cuestiones que fue muy discutida con los clientes, y era una referencia muy fuerte, era la arquitectura de Uruguay, de Punta del Este, de algunos lugares que juntaban mucho la madera natural con el concreto y la pedra. Entonces, aquí, acabamos elegiendo una lámina de carvalho natural para toda casa, dejando destaque para mucho ripado interno también, con todas las portas escondidas en esta marcenaria. Y, de esta forma, buscamos lo que el cliente quería, que era una casa leve, con bastante madeira, con una cara de serra moderna, con una junción de pedra natural, bien clara, con una madera clara, con tons más neutros y, de esta forma, realmente, una casa aconchegante y, al mismo tiempo, leve. Separar a suíte master dos otros quartos, entonces, a suíte fica en una área más reservada, y los otros tres quartos, entonces, separados, divididos por este gran hall de entrada y corredor, pero, de la misma forma, la gran varanda del fondo hace la unión de estos quartos, ya que los dos quartos que están para el fondo también son los hijos del casal, la idea de una gran varanda contemplando esta área nobre, que es nuestra área de preservación, hace la unión de estos espacios de una forma única. Esta casa fue pensada para ser una casa de fin de semana, entonces, no era idea que los quartos sean muy grandes, a gente dio mucho más énfasis para la área social de la casa. Porém, la suíte master tiene un pequeño closet separado y la cama funciona en una especie de ilia. Está solta en medio del cuarto, virada para la principal área del proyecto, que es nuestra área de preservación, y aún hay una especie de escritório que hace este acabamiento atrás de la cama, ya sirve como cabeceira. Todo esto también buscando la tonalidad del piso de madera, las paredes de madera, esta leveza, grandes esquadrias. Entonces, la suíte master, incluso no siendo una suíte muy grande, acaba segregando en varios ambientes, que juntos acaban realmente siendo un espacio muy noble en la casa. Falando sobre el mobiliario de la casa, acabamos buscando mucho uso de la madera, como era ya destaque en la marcenaria y en otros detalles. Porém, en el deck, tenemos todo el mobiliario en grapia, que es la misma madera del propio deck. Entonces, esto, a través de tons de madera clara, juntamente con los tecidos también en tons claros, acaba haciendo este acabamiento para casa, que era la necesidad que nosotros queríamos. Una casa leve, aconchegante y toda más monocromática. Entonces, un destaque muy grande para varias peças assinadas, las caderas, la mesa, poltronas, sofás muy bacanas, detalles como las coifas también, muy diferentes, la parrídia, la propia adega. Entonces, en esta casa tuvimos la oportunidad de trabajar con un mobiliario assinado, varios detalles que llevamos el nivel de la casa a un patamar más alto. Una cuestión muy importante cuando se habla de casas de alto padrón es la junción de todos los profesionales, de todas las cuestiones que envuelven una casa de este porte. Entonces, aquí tenemos realmente un proyecto muy bueno, que contempló todas las necesidades del cliente, pero solo conseguimos un resultado como tuvimos aquí en la casa Aspera, juntamente con varias cuestiones. Principalmente, una buena construcción, una mano de obra muy buena, un acompañamiento de obra técnico muy bueno para que todos los detalles realmente que fueron pensados sean ejecutados. La arquitectura funciona muy bien cuando se tiene un buen proyecto con buenos fornecedores. Entonces, una esquadría de altísima calidad, los ripados de altísima calidad, un marceneiro muy bueno que pueda hacer un deck donde, a lo largo del tiempo, va permanecer siendo un deck muy bonito, con poca manutención. Detalles de muebles assinados, adegas, lareiras de alto desempenho. Entonces, todos estos detalles. Aquecimento de la casa, que es muy bueno también, con piso aquecido, calefacción, sistema de som. Cuando se trabaja realmente una casa de este padrón, a gente precisa pensar del proyecto a la ejecución, pasando por paisagismo, sistema de piscina, sistemas de som, sistemas de aquecimento. Y a gente solo conseguimos resultados como esta casa, a través de una parcería muy grande entre la equipo de arquitectura y los fornecedores involucrados en un proyecto de este tamaño. El nuestro gran objetivo, a través de la arquitectura, es auxiliar los clientes a hacer esta transición de un terreno cru, vacío, para una casa completa. Entonces, eso es lo que nos mueve, llegar a un objetivo que es entregar para los felices propietarios una casa muy bonita, muy funcional, y que tenga la identidad de la arquitectura, que es muy importante. A gente siempre hace muy legal cuando los clientes escolhen un arquitecto a través de su trazo, pero también es muy bacana que a gente, a través de la arquitectura, haga unión de las necesidades de cada cliente y reciba, al fin, un proyecto que es realmente individualizado y que tiene las características de la familia que va a usar. Entonces, es muy especial para nosotros, que a gente consiga realmente transmitir la idea del cliente en un objeto final, que es una casa linda, maravillosa, en un ambiente lindo. Y a gente tiene los dos lados, la felicidad del cliente en tener una casa muy bacana y la felicidad de la equipo de Mayresi también de tener la oportunidad de trabajar con proyectos muy especiales así como este. Expo Construir Expo Construir es la expo donde se dan cita a los protagonistas del mercado del real estate y la construcción. Tuvo lugar el pasado 8 y 9 de mayo en el Hilton de la mano del gran Silvano Heller. Entre charlas, debates y la misma expo se generó un clima de networking espectacular. Siempre decimos que la construcción es el motor de la rehabilitación de la economía. Así que, si fue por el clima que vivimos en la expo hay esperanza. Vamos a recorrer juntos un poquito los pasillos de la Expo Construir 2024. Hola, buenas tardes. Estamos acá en la Expo Construir con armaduras argentinas en un marco, la verdad, muy interesante, muy auspicioso y esperando los resultados de esta buena experiencia que hemos tenido. Muy contentos, muy conformes con la participación de la gente. superó las expectativas que teníamos. Estamos pensando a ver cómo iba a ser la feria. Estamos con bastantes dudas al principio por el contexto del país, pero realmente, superó las expectativas, mucha gente interesada, mucha gente con anhelo de mejora para el país. Así que bueno, esperemos juntos, tanto los empresarios, los proyectistas y todo, conseguir que el país pueda arrancar para un futuro mejor. Así que bueno, acá estamos en armaduras argentinas para colaborar en lo que es acero para construcción, en lo que es corte doblado, en lo que es servicio de armado, piloto, muro colado, jaula, cercha y etc. Estamos asociados a Cinder, planta número uno de acero en Argentina. Y básicamente, nuestra labor es lograr un servicio para que ustedes puedan ahorrar plata, mucha, en la obra. Así que bueno, aprovechen la oportunidad. Están invitados a conocer la planta, estamos en Bernal, desarrollando una nueva planta en Hudson, en el parque industrial Hudson. Y también estamos en Montevideo, con una planta similar a la Argentina, también con desarrollo en Punta del Este y Montevideo. Así que bueno, gracias por la participación, por la invitación a la nota y bueno, esperemos que el próximo año sea igual o mejor que este. ¡Hola a todos! Mi nombre es Gabriela Fambrini, yo trabajo para la firma Corbloc. Somos una empresa cordobesa que se dedica a la producción de premoldeados y pretensados. En este momento, estamos presentando acá en la Expo Construir, lo que es el ladrillo brico, tenemos ladrillos y listones brico. El ladrillo que nosotros ofrecemos es un ladrillo hormigón pigmentado, que nos permite poder jugar con fachadas, distinta combinación de colores y patrones, dando esto otra estética al proyecto. Lo que estamos presentando también es la tecnología bicapa en adoquines. Esto lo que nos permite es poder trabajar el producto en dos capas, en la capa superior y la capa inferior. La capa superior lo que nos permite es poder pigmentarla con una granulometría más fina, dando otra estética al producto. Y lo que nos permite esta tecnología es poder reducir los costos notorios a lo que antes se hacía, que era pigmentar completamente el adoquines. Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Suárez, de la empresa MuchTech. Hoy estamos participando en el curso una nueva edición de Poconstruir. En esta oportunidad, además de presentar las carpinterías, que es el fuerte de la empresa, estamos presentando una nueva línea y unidad de negocios de revestimientos exterior e interior, como el Whale Panel, que tengo aquí atrás, Cielo Razos y Zócalos, entre otros productos nuevos que viene a presentar la empresa. Los invitamos a conocer la feria, a recorrerla y a visitar el stand. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sandra Ledo Rey, pertenezco al Departamento de Obras de la firma Muchtec, Tecnoperfiles Group. En esta oportunidad les queremos mostrar en el stand de nuestro colaborador Ewin, que tenemos una carpintería Evolution, y queríamos comentar específicamente el tema de la etiqueta de eficiencia energética para las carpinterías de PVC. Es una herramienta sumamente importante para poder determinar cuál es el consumo de nuestra vivienda, poder ahorrar en calefacción, en aire acondicionado. Entonces es un elemento muy importante que tenemos que tener en cuenta en el momento de tomar la decisión de elegir las carpinterías de nuestra futura vivienda. ¿Qué es el volpanel? ¿Qué es el volpanel? El volpanel es un revestimiento con un foil acrílico alemán, es un foil de PVC, donde podemos, tiene distintos colores. ¿Qué es el volpanel? En el exterior tenemos una variedad de 21 colores y en el interior tenemos una variedad de entre 4 y 6 colores. ¿Qué es el volpanel? La nueva unidad de negocio se compone de los volpanel, de los cielorrasos y después también le sumamos lo que ya teníamos, el tema de los tubulares, los quiebravistas, todo para lo que es el rediseño, el rediseño interior y también exterior. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Clavio Carraté, uno de los socios de Porcenot. Nosotros fabricamos placas de PVC similmármol, las cuales tienen un espesor de un milímetro y medio. Justamente buscamos ese espesor y no más anchas para, si tenés que revestir un baño, lo tenés que poner sobre azulejos o algo, no tengas que romper, no tengas que suplementar grifería, te quede bien en marcos de puerta, o sea, no te achique tanto el ambiente. Y sobre todo, que son mucho más livianas, por si tenés que trabajar en un departamento, en un sexto o séptimo piso, donde sea, son fáciles de subir, las entregamos enrolladas en bolsas, puedes subir 5 o 6 láminas por el ascensor sin ningún problema, fácil de transportar, no se romperían en el transporte, o sea, tienen un montón de características, las cuales las convierten en un producto muy versátil, muy fácil de usar, muy fácil de aplicar, de obra limpia, se pueden hacer muchos metros cuadrados en un solo día, no queda suciedad, es solo juntar los residuos plásticos que quedaron. Son de producción nacional, las fabricamos en el país, o sea que hay una continuidad de modelos tras años, si vos hiciste algo hoy y querés replicarlo dentro de algunos años, te vas a encontrar exactamente con el mismo producto. Tenemos placas opacas, placas brillantes, placas para mesas, que tienen un tratamiento especial para rayaduras, tenemos placas texturadas, con un montón de diseños, las cuales simulan concreto, simulan piedras, simulan un montón de versatilidades que están muy buenas y sirven para exterior. Tienen tratamiento UV, no habría problema con el sol ni ningún tema climatológico. También de fácil aplicación, de poco peso, generalmente se usan adhesivos neutros. Básicamente nuestra estrategia de marketing es poder alcanzar todos los programas y canales de televisión. Estamos intentando también instalarlo en el mundo de la construcción, ya que la construcción de SECO es, considero que es lo mejor y lo más innovador que se viene en el futuro. Concentramos, gracias a la capacidad de Gonza, nuestro potencial en las redes, lo cual nos trabaja muy bien, nuestra forma de publicitar. Nos han comprado clientes como la Rural, la AFA o muchos mayoristas y distribuidores importantes que trabajan otras marcas de primera línea en el país, en las cuales nosotros estamos ingresando también a nuestras campañas publicitarias y a nuestro laburo en mostrarlo, que es parte de nuestro equipo de promoción. Hemos tenido consultas del exterior, estamos en tratativas para mandar nuestro producto a España, a Estados Unidos, a Uruguay. Tenemos muchas, muchas propuestas del exterior porque las muestras que hemos enviado han tenido un gran resultado y están interesados en Porcenot. La verdad que es un producto noble y ideal al momento de hacer una reforma rápida y fácil en la casa. Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Naumovic, soy el gerente comercial de RETAC. Somos fabricante de hormigón celular curado en autoclave, empresa líder en el mercado con más de 25 años de trayectoria y, bueno, acompañando la feria, mostrando el sistema constructivo RETAC, siempre innovando, mostrando mejoras. En esta oportunidad incorporando Practi RETAC, el nuevo adhesivo en manga, para facilitar siempre la ejecución con ahorros de tiempos. Los principales atributos de RETAC, obviamente, su fácil trabajabilidad, cortándolo y permitiendo los ajustes necesarios a obra, minimizando los desperdicios y, bueno, lógicamente, hoy la gran cantidad de consultas por su gran aislación térmica, que nos permite tener viviendas muy sustentables, muy aislantes, con un gran ahorro de energía. Bueno, acá estoy, feliz, acabamos de terminar la charla TED, acá en Expo Construir, fuimos 10 speakers, hablamos sobre innovación en la construcción. Yo di una charla sobre el innovar, qué es innovar. La verdad, qué lindísima la sala llena, muchísimos inscriptos en esta Expo Construir 2024. Lindo encontrarnos con gente conocida. Gracias a Fabián Solano, de TED, por convocarme. Gracias a Silvano, como siempre, Silvano Heller, por organizar estos eventos que son, la verdad, eventos de la construcción. Son eventos de networking, eventos que nos sirven para hacer contactos y para darnos cuenta que en la construcción está la posibilidad de salir adelante como país. Así que brindo por eventos como este. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Leonardo. Soy papá de un ex alumno y constructor de la Segunda Escuela Sustentable Estatal del Mundo, que está en Mar Chiquita, que es una de las cuatro albúferas de agua mixta del mundo. Así que, bueno, los invito a que vengan a conocerla para que puedan vivenciar la sensación de estar en un edificio que es natural, que no gasta energía para calentarse, que no gasta energía para refrescarse, que genera su agua, su luz, su comida, su cloaca. Así que, bueno, todo es una nave tierra que se autosustenta. Así que, los espero. Gracias. Hola, bueno, soy Lucía Villocchio, directora y fundadora de Trend Smart Cities. Fui una de las oradoras de TED por barrio San Nicolás, donde estuve dando una charla que conecta un poco mi experiencia personal de haber vivido en diferentes ciudades alrededor del mundo y cómo traigo toda esa experiencia y esas vivencias a mi trabajo, a la consultora que tengo, que justamente lo que hacemos es acompañar a ciudades, a organizaciones, para pasar de una gestión urbana tradicional a una gestión Smart City. Bueno, muy contenta de estar acá en Expo Construir una vez más. Gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy el arquitecto Viviano Villarreal Buerón, de Monterrey, México. Y estoy acá en el TEDx, dentro de la Expo de Construcción. En la charla abordé los temas que tienen que ver cómo podemos nosotros como arquitectos vivir de nuestra arquitectura. Entonces, repasé por un poco de la trayectoria como estudiante y ese principio de cómo montar un propio despacho y las diferentes dificultades que hay detrás de eso y las indecisiones. Y más que nada, cómo ver problemas como oportunidades. Junto con eso, presenté un libro de fotografías que realicé en Hong Kong y, bueno, proyectos que tenemos en la oficina de Hong Kong y México. Y que todo comenzó con uno de estos ladrillitos. Bueno, soy Fabián Solano Valderrama, director de TEDx Barreza Nicolás. Y, bueno, hoy tuvimos un evento TEDx por segunda vez en la historia sobre arquitectura. El lema fue Innovación en la Construcción. Y vinieron 10 oradores que plantearon el mismo foco desde diferentes perspectivas. La verdad que fue un evento muy disruptivo para lo que es la Expo, que era la primera vez que lo hacía. Y, bueno, para nosotros fue una gran, gran experiencia poder ser parte de este proyecto. Vinieron oradores de Brasil. Vino Lucía Bilocchio, Amanda Ferber. Vino también Viviano Villarreal Buerón de México. Así que, la verdad que estamos muy contentos y muy satisfechos con lo hecho hoy. Éxito rotundo. Expo Construir 2024. Vos viste el clima que vivimos ahí. Amamos, además, estar en ferias, exposiciones. Nos encanta. Estamos siempre presentes en las más importantes. Y seguimos transitando las rutas argentinas. Y así llegamos a Coronel Suárez, donde fuimos recibidos por Celeste de Gualt. Nos mostró esta querida arquitecta una casa construida para un presupuesto joven. Una casa ideal para ser expandida dentro de unos años. Ella la define como casa low cost. Y a nosotros nos encantó. Vamos a verla. Mi nombre es Celeste de Gualt. Soy arquitecta, decoradora e interiorista. Y bueno, les presento mi casa, que está en Coronel Suárez. Es una casa que diseñé con mi marido Tomás Vilagi, que es arquitecto. Es una casa pensada para una pareja joven o una persona soltera joven, que a su vez proyecta crecer. Y tener hijos, por eso es toda la posibilidad de que se hagan etapas y cuando sus hijos se vayan, de que una segunda planta suba a alquilar y tener toda una planta para vivir a futuro. Dentro de puntos claves de la casa y del diseño me gustaría contar que es una casa que está de muy fácil mantenimiento porque tiene todo revestimiento en ladrillo. Que además es ecológica porque tiene doble muro, en donde casi no se usa la calefacción. A pesar de que hoy, por ejemplo, hacen 5 grados, no está encendida y está bien de temperatura. Además, se reutiliza todo el agua de la pileta como para los riegos y está todo el diseño del paisajismo. Y lo que se va a incorporar es de pradera, la cual es autóctona de la zona. Es una casa que está toda integrada. Tiene cocina, comedor y estar todo, todo, todo integrado. En donde podés tener una isla, desayunar, después en el comedor y trabajar en un ambiente contiguo. Dentro de lo que es la decoración, incorporé todo lo que es madera. El piso tiene un simil madera, un porchelanato. Tiene todo lo que es mimbre de la zona. Son todas sillas de la abuela, restauradas y retapizadas. Y los muebles son todos, todos reutilizados. Dentro de lo que es la casa, tiene todo el ancho utilizado para la galería. Esto está buenísimo porque en realidad se involucra toda la casa y se incorpora a la galería como paso hacia el parque. En lo que es la pileta, se hizo a modo de estanque, como para que se use todo el agua durante todo el año. Y a su vez, está ubicada en un lugar estratégico para que tenga soleado todo, todo, todo el día. Y es una casa que además tuvo muy bajo costo. Por esto de que no se utilizaron revestimientos, se utilizó ladrillo. Bueno, lo que les decía del uso de los recursos, de reutilizar el agua, del doble muro. Esto lo hace que la verdad que la casa tenga bajo mantenimiento, bajo costo de electricidad y servicios. Y a su vez, en la fachada parece mucho más grande de lo que es. Y un punto claro y clave para este momento, que además de una economía por ahí más difícil, es que es una casa que se puede construir con bajo costo, como para un perfil, quizás un joven que quiera arrancar y construirse quizás unos metros, si no tiene para la totalidad de los 150 metros que uno sueña, puede construir una primera etapa y después soñar y proyectar otra etapa cuando ya esté en otra situación. Entonces, está bueno plantear esto de una casa low cost, una casa que quizás se utilice en otros materiales que además quede muy linda, pero que no necesite en un inicio de la construcción el 100% del dinero. En una casa low cost, hoy por hoy es posible, en donde se puedan tener materiales quizás que no sean tan costosos, y se puede iniciar con una casa en etapabilidad, donde el presupuesto quizás sea más reducido al inicio y después a medida que pasa el tiempo uno puede incorporar distintas etapas en esta casa. Así que bueno, este es un ejemplo, espero que les guste y bueno, muchas gracias. Y seguimos viajando, ¿qué te parece? Quiero invitarte ahora a que vayamos a la India. Vamos a conocer uno de los monumentos más lindos del mundo, que es el Taj Mahal, esta obra de arquitectura impresionante que además encierra una historia de amor. Vamos juntos. En medio de la vasta extensión de la India, emerge una joya arquitectónica que ha cautivado al mundo entero por su belleza inigualable, el Taj Mahal. Esta maravilla del mundo conocida como el Palacio de la Corona es mucho más que un monumento de mármol blanco. Es el epítome del amor eterno y una historia que ha trascendido a través de los siglos. El Taj Mahal, ubicado en Agra, fue construido en el siglo XVII por el emperador Sahajan en honor a su amada esposa, Mumtaz Mahal, cuya historia de amor es tan trágica como conmovedora. Según la leyenda, Mumtaz Mahal murió dando a luz a su decimocuarto hijo y en su lecho de muerte le pidió a su esposo que construyera algo extraordinario en su memoria. Las fuentes históricas revelan que esta obra maestra de la arquitectura mogol tomó más de 20 años en completarse, empleando a miles de artesanos y obreros. Pero su belleza temporal y su significado perdurable han convertido al Taj Mahal en una verdadera maravilla del mundo. La estructura principal del Taj Mahal es un mausoleo de mármol blanco con una cúpula central que se alza majestuosamente en el cielo. Sus detalles arquitectónicos, desde las intrincadas incrustaciones de piedras preciosas hasta los jardines meticulosamente diseñados, reflejan la pasión y el cuidado con los que se construyó. El jardín, conocido como el Charbagh, es un ejemplo supremo de jardinería persa y mogol. Sus senderos simétricos, fuentes y estanques reflejan la creencia en la simetría y el equilibrio, elementos que son fundamentales en la cultura mogol. Una de las características más notables del Taj Mahal es su decoración con incrustaciones de piedras preciosas y gemas. Los intrincados patrones florales y caligráficos están hechos de piedras como el lapislázuli, el ónice y el jade, creando un juego de luces y sombras en la superficie del mármol que cambia a lo largo del día. Además del mausoleo principal, el complejo del Taj Mahal incluye una mezquita y una casa de invitados que complementan la belleza del mausoleo. Estas estructuras no solo sirven como lugares de oración, sino que también aportan un equilibrio arquitectónico al conjunto. El Taj Mahal, con su rica historia de amor y su espléndida arquitectura, es verdaderamente una joya inigualable en el mundo. Un tributo al amor eterno y un recordatorio de la capacidad humana para crear belleza que trasciende el tiempo. Un monumento que encarna la grandeza del amor y la arquitectura continúa dejando una impresión indeleble en los corazones y las mentes de quienes tienen la fortuna de presenciarlo en persona. Una maravilla que perdurará para siempre en la historia y en la imaginación de todos nosotros. El Taj Mahal, un regalo del pasado para el mundo, un recordatorio eterno de la belleza y el poder del amor. Qué impresionante la arquitectura del Taj Mahal. Qué historia detrás de esta obra. Y hablando de historias, déjame que te invite a sumarte a nuestra propia historia. Así que estás invitado formalmente a sumarte a nuestras redes sociales, a comunicarte con nosotros, a que juntos hagamos historia. Concurso Muchtec de Arquitectura. Bajo el lema Ventanas que encantan, este concurso está llamado a visibilizar diseños de arquitectura de vanguardia junto con los beneficios de las aberturas de PBC. La convocatoria es a arquitectos y estudios que hayan proyectado obras y también a los talleres elaboradores de la red Muchtec, responsables de la fabricación y además de la puesta en obra de las carpinterías. Las categorías Arquitectura Residencial Unifamiliar, Arquitectura Residencial Multifamiliar, Arquitectura Comercial, Corporativa e Institucional. Las inscripciones están abiertas hasta el 17 de agosto. Te dejo acá abajo el mail para que te inscribas. ¿El premio? El premio. Un viaje y la estadía a la Feria Beteco en España, del 5 al 8 de noviembre en Madrid. Divino. Inscríbite, participá y ganá por mí. Acabamos de terminar la charla sobre la importancia de la luz natural en el proceso de diseño en la arquitectura. Esta charla es parte de una serie de eventos para el lanzamiento de la primera edición del Premio de Arquitectura Muchtec, un premio internacional que está dirigido a todos los estudios de arquitectura y a las empresas elaboradoras de Muchtec. Hay tres categorías donde se pueden presentar los estudios de arquitectura, vivienda residencial unifamiliar, multifamiliar y edificios corporativos, comerciales e institucionales. El premio está dirigido a estudios de arquitectura de todo el mundo y a empresas elaboradoras de Muchtec, con obras construidas desde el 2019. Y van a destacarse los aspectos de diseño y de innovación, donde la luz es utilizada como una herramienta fundamental, tanto desde el plano arquitectónico como desde el plano técnico. Para más información del premio y las bases para ser consultadas, las pueden encontrar en la web de Muchtec. Vuelven los créditos hipotecarios. Esta herramienta que permite a miles de personas acceder a su vivienda, que es tan utilizada en todo el mundo y brilló por su ausencia en nuestro país, parece que vuelve. Y esta es una excelente noticia. ¿De qué se trata? Averiguamos, consultamos y te compartimos lo que aprendimos. Bueno, mi nombre es Gustavo Ortolás, soy desarrollador inmobiliario y además tengo una red de comercialización por todo el país, con Like Propiedades. Y hoy, en este espacio, en este lugar de la Expo Construir, puedo transmitir, como no lo pude hacer en años anteriores, una sensación de optimismo a partir de las nuevas informaciones que hay en el mercado, a partir de lo que es el lanzamiento de las nuevas líneas de créditos hipotecarios, en principio hoy de tres bancos, cuatro si consideramos también el Banco de Córdoba, el Bancor, pero es una excelente noticia para la industria inmobiliaria. Más allá del contexto de la inflación, de que son créditos en uva, que es una moneda que hoy tiene la restricción de la inflación que hay, pero la perspectiva es maravillosa, hoy recomiendo poderosamente analizar este tipo de créditos, porque las propiedades están en un valor muy bajo a nivel histórico. En algunos casos, hasta el 50% menos de lo que estaban en el 2018, que fue cuando aparecieron los últimos créditos uva. La situación hoy es distinta a la del 2018. Analizá el caso, aprovechá el momento, estudiá las tasas. Para que tengas una idea, las tasas reales que ofrecen los bancos son similares a las de países como Chile, por ejemplo. O sea que las tasas no son una locura. Con el tiempo los bancos van a salir a competir con tasa y con condiciones, y esto va a ser aún mejor. Pero analizá hoy, porque creo que va a ser el dinamizador fundamental para el acceso a la vivienda de los próximos años. Es una buena noticia y quería compartirla con la gente de Espacio y Confort. Muchas gracias. La utilización de residuos a la construcción es un tema que viene estudiándose y desarrollándose desde hace mucho tiempo. Sugarcrete es un material que fue creado por la Universidad de East London y fue premiado galardonado. Reduce residuos y aísla. Una ecuación redonda. Te comparto la nota. Waste as a resource is essential in our pursuit of a regenerative, circular economy. And sugarcane, the world's largest crop by production volume, results in hundreds of millions of tonnes of it a year. A fibrous by-product called bagasse. In 2022, experts from the University of East London, Grimshaw and Tate & Lyle Sugar came together to investigate the viability of bagasse as an alternative to carbon-heavy construction materials like brick and concrete. So, the research project is in a nutshell about taking the waste and using it as a core resource, treating it as an opportunity for us to decarbonize the construction industries. Material science, sustainable circular economies and advanced design technology from academia and practice were integral to the research programme. And that's why this project was amazing. It brought all of those strands together to produce a fantastic outcome. And a series of workshops using cutting-edge robotic fabrication and augmented reality technology led to the development of Sugarcrete. We're never going to be able to tackle the issues facing industry and society in isolation. We're always going to need to collaborate and communicate with others in the industry and with academia as well. This new material, created by binding bagasse with a mineral composite, can be compressed into blocks, has good structural, thermal, acoustic and fire properties. The main innovation with Sugarcrete is to challenge the common understanding of biomaterials having low structural performance and to develop a system that can be self-supported. The blocks, truncated pyramid forms, create a geometric solution that requires minimal reinforcement or mortar. This modular kit of parts, adopting a no-waste manufacturing process, can simply slot together to form walls, roofs or floor slabs. Sugarcrete creates a useful, sustainable material. It is also putting the power of construction into the hands of people in the community. Sustainable, versatile, reusable. From its origins as an abundant global biowaste resource to its potential as an alternative construction material, this research by UEL and Grimshaw has demonstrated the far-reaching impacts that Sugarcrete can have. Oceanicило Abraham Encuentro Y con esto vamos terminando nuestro encuentro de hoy, nuestro querido espacio y confort. vos no dejes de comunicarte con nosotros a través de nuestros canales sobre todo a través de youtube donde puedes ver todas nuestras notas puedes suscribirte y puedes comentarnos nosotros nos quedamos de este lado trabajando y preparando nuestro próximo encuentro nos vemos el domingo que viene a las 19 acá en metro chau chau y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.